La ampliación de la cobertura de este programa pretende fortalecer el ecosistema de emprendimiento, los niveles de producción y el desarrollo de las actividades económicas en estas localidades. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Miguel Trujillo, explica cómo ha sido el proceso y las expectativas que se tienen a nivel empresarial. Bueno, nosotros desde 2016 nos vinculamos al programa Manizales Más, Manizales Más es tal vez el programa de emprendimiento alto impacto más importante de Latinoamérica y hoy es reconocido a nivel internacional en diferentes foros, en Inglaterra, en Brasil, en Corea del Sur y hemos querido llevar este programa que no solamente se quede en Manizales sino que lo extender a los municipios. En 2010 ya logramos extenderlo a Villamaría, Chinchina, Neira y acabamos de iniciar una fase de exploración para poder llegar a Río Sucio de Dorada. ¿Por qué Río Sucio de Dorada? Porque son municipios donde encontramos una muy buena dinámica empresarial e industrial y consideramos que es posible implementar estas mismas políticas que se han venido desarrollando y que han tenido un impacto muy positivo al interior de las empresas que han participado del programa. Trujillo Londoño aseguró que entre las principales apuestas de este gobierno departamental está consolidar a Caldas como una región con un alto potencial emprendedor además del aumento del 47% en los ingresos que han logrado las empresas que han participado en Manizales Más. Yo creo que aquí hemos venido hablando de emprendimiento durante muchísimo tiempo pero no con el impacto digamos que ha tenido un programa como Manizales Más de manera que poder tener este programa en estos municipios una garantía de que el programa funciona de que vamos a tener empresas que van a crecer, que van a generar mucho más empleo tener un mejor desempeño económico y vía ese desempeño económico de esas empresas, de esas industrias pues vamos a lograr en esos municipios un desempeño económico, un desarrollo económico mucho más ágil, mucho más acorde con lo que se busca hoy en día respecto a los emprendimientos unos emprendimientos que estén pensando de manera mucho más global unos emprendimientos que estén pensando o que estén mirando forma de abrirse a otros mercados y esa es la iniciativa que queremos dar a este municipio.